Hola amigos, soy Adrián Pelaez y estoy con Yusef Pina Russo en Hispanic Kids Labs y hoy tenemos un gran programa con un gran invitado, Rubén Ugarte, quien va a tocar un tema muy sensible a la comunidad hispana y latina, creo que a nivel mundial, y es como nuestros hijos, una vez que los llevamos a otras partes o nacen en el seno de una familia hispana, conviven con el bilingüismo, como los papás en casa se comunican en español, mientras los hijos en la escuela, con sus amigos, con la sociedad, van adquiriendo un nuevo lenguaje. Obviamente nuestro campo de acción es Estados Unidos, Canadá, y cómo hoy los niños comienzan a pensar en inglés, a actuar y desenvolverse en la cultura, en inglés o en francés o en alemán, dependiendo de donde vayan, pero finalmente en casa aprenden a comunicarse con los papás, a recibir comentarios, instrucciones, enseñanzas, historias, cuentos, todo en español. Muchas veces los niños tienen miedo de hablar en español porque nunca lo han aprendido, porque no recibieron gramática, no recibieron clases, y la preocupación de los papás, bastante vital, es cómo estos niños, siendo su elemento diferenciador ser hispanos, ser latinos, retoman ese bagaje cultural y se vuelven profesionales competitivos. Pero, a ver, todo esto como preámbulo a que Rubén Ugarte nos cuente un poco su proyecto Edu Spanish y cómo nació. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Adrián, muy bien. ¿Y tú? Espectacularmente bien. Me encanta esta iniciativa que me compartió Giuseppina Russo y a quien saludamos, Giuseppina. ¿Cómo andás? Estoy aquí muy bien. Les recordamos a nuestra audiencia que, mientras yo estoy en Toronto, Rubén, nuestro invitado de hoy, está en Vancouver, tres horas de diferencia, menos que nosotros, y Adrián está en Miami, en mi misma zona horaria. Entonces, bueno, aquí estamos conectados a los hispanos en dos países y tres ciudades. Bienvenido, Rubén. Gracias. Creo que es una triangulación hispana, ¿no? Ya no es el triangulo de la bermuda, sino en defensa de la cultura hispana. Rubén, motivado a qué nace Edu Spanish? Bueno, nosotros desarrollamos originalmente una plataforma para videos con Rubén Daniel, mi hijo, hace más o menos unos dos años hemos trabajado en esto. Y mi esposa, Marilu, ha estado dando clases de español como Spanish tutor aquí en el área de Vancouver y West Vancouver. Y llegamos a un momento en que dijimos, yo creo que necesitamos poner nuestro propio contenido online, porque todo el contenido que tenemos ahorita es de terceros, de clientes. Y hablamos con Marilu, y Marilu siempre ha estado muy entusiasmada por el español, y decidimos, ok, cómo podemos poner este programa que ella ha tenido mucho éxito con mucha gente aquí en esta área, que lo lleva desde nada, desde no hablar ni una palabra en español, hasta establecer una conversación muy fluida y a pasar exámenes como el DELE, como el AP. Entonces, nos sentamos los tres y teníamos un software developer que ya trabajaba con nosotros en el proyecto anterior. Y decidimos poner esto, o sea, en una combinación de clases en vivo, porque queremos modelar lo que ella hace en vivo con sus estudiantes, y es dar la clase en vivo y tener soporte material, videos, novelas, ejercicios, y todo eso que es lo que ayuda al sistema. Entonces, pues, nos pusimos a trabajar muy duro por unas semanas en el verano, y sacamos un prototipo muy rápido, y lo probamos con éxito con ocho, como unas diez personas aquí en Vancouver, amigos, y les gustó mucho la idea. Incluso hablan, hablaban un poco cuando se conectaron online y todo eso. Y luego entonces le empezamos a agregar, o sea, cómo llevarlo realmente a una manera más interesante. Y pues salimos con la idea de que debe ser una historia de cuatro muchachos, y va alineado con lo que estaba mencionando ahorita antes, Adrián, de que hay muchos niños y después se convierten en jóvenes adultos que pierden el español y pierden la cultura que traen los padres. Y en eso se basa este programa. Vamos a crear una historia muy rica en tradición, en cultura, en comidas y todo eso, en cada país. Entonces vamos a poner a estos cuatro muchachos, dos muchachos y dos muchachas, los vamos a poner a viajar por los diferentes países, comenzando por España. Entonces las lecciones, las clases, las unidades que se van a crear, el nivel uno, el nivel dos, nivel tres, todo va a ir alineado con esta historia, para que el estudiante se empape, se inmersa, por decirlo así, si es la palabra, en la cultura latina. Desde todas las tradiciones, cada país tiene muy ricas tradiciones. Entonces, nos gustó mucho la idea. Tenemos ya listo el proyecto de cómo la vamos a desarrollar, qué tenemos que hacer, tenemos que usar estudios, tenemos que usar modelos, tenemos que usar videos, tenemos que usar mucha tecnología para poder crear esos freelancers en los diferentes países, para crear los videos, además de los instructores, porque también el proyecto contempla contratar instructores en Latinoamérica que den clases desde su casa, para poder, porque esa es la manera de escalar en un proyecto como este. Necesitamos tener, Marilu es la instructora por ahorita, pero necesitamos muchos instructores cuando empecemos a tener más estudiantes. Entonces, sí, adelante. Y me parece también que es un proyecto donde vas a generar empleos en nuestra región, en nuestro continente, porque vas a estar empleando a nuestra propia gente en transmitir nuestro idioma. Me parece que es fabuloso la idea, como están tratando de escalar y llegar a más gente a través de contratar personal en nuestros países. Me parece fabuloso. Y hay un caso de éxito similar en paralelo, pero hacia el inglés, que es Open English, una iniciativa venezolana en la que contrata a profesores nativos del idioma inglés y la gente se conecta a la plataforma y accede a clases en tiempo real. Su modelo de negocio es a través de un fit mensual, un cargo mensual para poder acceder a la plataforma a nivel de ejercicios y tiempo con profesores online en vivo. ¿El modelo de negocio de ustedes cómo sería? Es muy parecido al de Open English, porque nosotros hemos estudiado muchos modelos para cómo lo desarrollamos y nos gusta esa idea. Es el Netflix style en el que se paga una membresía y haya acceso a todo, a cantidad ilimitada, por decirlo así, se dice ilimitada, pero la gente se va a poder conectar a la cantidad de clases en vivo que quieran. Van a poder hacer los ejercicios 24 horas. Entonces, sí, es un modelo muy similar a Open English, porque hemos estudiado también a ellos y a otras plataformas. Y sí, ese es el que nos gusta, ese es el que nuestros mentores, porque tenemos unos mentores aquí en Vancouver, todos estamos de acuerdo en que va a ser ese modelo de membresía mensual. Bueno, me nace una pregunta. Dado que, por ejemplo, en YouTube hay muchos canales de academias o de iniciativas bastante interesantes y buenas en cuanto a la enseñanza del idioma inglés y que ofrecen contenidos de alta calidad sin cobrar, pero en el que si quieres profundizar más, en el que si quieres realmente aprender, y pues obviamente pasas ya a la parte premium o pro donde pues pagas el feed y todo. ¿Ustedes han contemplado tener contenidos que puedan aportar y dar como manera de ofrecer y de ayudar y de crear comunidad? ¿En YouTube o en nuestra plataforma? De cualquier manera. YouTube nosotros lo vemos solamente como un medio de mercadeo, de un poco de publicidad, un poquito de advertising. No vemos poner el programa en YouTube porque la grande ventaja de YouTube, si hay mucho contenido gratis, la grande ventaja es encontrar una estructura en YouTube y encontrar lo necesario para poder realmente, en el caso de un lenguaje se necesita tener una estructura y cuando nosotros estamos utilizando el sistema europeo, el A1, B1, B2, estamos estableciendo una estructura en el programa que está probada, o sea, no solo por Marilu que lo usa, lo ha usado durante más de 10 años, pero está probada a nivel internacional, que esa es la manera de aprender un lenguaje. Entonces, nosotros vemos en la plataforma nuestra uno de los futuros proyectos, porque no lo tenemos ahorita, es una comunidad. Y la comunidad va a ser básicamente donde los estudiantes que formen parte de nosotros van a poder establecer chat rooms y van a poder establecer este tipo de interacción uno con otro por ellos mismos. O sea, no imitando un Facebook, pero una idea similar en la cual, a través de nuestra plataforma, ellos van a poder conocer a los otros estudiantes, porque de todo modo los van a conocer online, en las clases. Interactuar. Y van a poder interactuar con los otros estudiantes. Esa es una tercera fase. El perfil del freelancer, del tutor, ¿cuál sería el ideal para ustedes? El perfil es bien claro. Tiene que ser alguien que sea maestro, que tenga una experiencia en establecer una forma didáctica, un programa. Sí, en la pedagogía. Algo sí, que haya dado algún tipo de clase, no necesariamente clase de español, pero alguna clase. y luego que tenga ganas de sentarse online en su casa, ganar un income extra y poder disfrutar la tecnología y de poder disfrutar el compartir. Esas son las dos características que vamos a buscar en los maestros en Latinoamérica. En efecto, ya tenemos un par de gente que están interesadas. Pero sí, es básico que sepa enseñar porque hay que llevar cierto proceso en la enseñanza. Obviamente nosotros vamos a preparar todo el material. Los instructores, por el momento, no van a preparar ellos el material. Nosotros vamos a enviar el material y ellos van a dar la clase de acuerdo a ese material. Ahora, eso me lleva a Rubén a hacerte la pregunta sobre la campaña que está por salir en Kickstarter. Cuéntanos sobre esta campaña. ¿Cuántos fondos se están buscando levantar? ¿Y qué destino se le van a dar a esos fondos levantados en Kickstarter? Nosotros pusimos ahorita una meta inicial y le ponemos, bueno, la meta es el target que pide Kickstarter de 5 mil dólares. Porque la idea, hicimos unos cálculos que con eso nosotros podemos crear el nivel uno para poder lograr los primeros clientes. Obviamente los primeros clientes son las personas de Kickstarter. Ese es el poder del crowdfunding, que cuando uno termina un crowdfunding, termina con clientes. Con ese número de clientes que estamos estimando que van a salir de Kickstarter, nosotros podemos crear el nivel 2 ya con un cash flow regular que entre a la compañía. Obviamente tenemos también como se llama Milestones, que si logramos 20 mil dólares, vamos a crear obviamente el nivel 2. Vamos a crear también un app para el Android. Si logramos 30 mil, vamos a crear el app para el iPhone, porque obviamente el mundo del mobile no lo vamos a dejar de lado. Tenemos que entrar muy rápidamente ahí porque hay mucho ahorita que se está moviendo hacia allá. Entonces nosotros sabemos que hay una oportunidad, pero también hay mucho dinero que se requiere para crear estos apps. Entonces, si lo logramos a través de Kickstarter, en unos 6 meses más o menos aproximadamente, nosotros podemos estar teniendo la parte de accesar en el mobile. Pero por lo pronto, si logramos lo que queremos, los 5 mil dólares, vamos a crear el nivel 1. Vamos a hacer el launch en enero del 2015 con los backers que salgan del proyecto de Kickstarter. Bueno, Rubén, creo que este proyecto yo le auguro éxito. bienvenido también a nuestra comunidad Hispani Kids Lab donde Giuseppina te la garantizo también como una excelente colaboradora y tutora de español especializado en nuevos medios cross-media e intercultural. Yo también me ofrezco para cursos de conversación. Muchas gracias. Todos son bienvenidos. Muchas gracias por el apoyo que nos pueden dar, que nos están dando ahorita y que yo sé que nos pueden dar en las semanas y meses que vienen. Rubén, por favor, para que nuestra audiencia sepa a dónde van a dejarte los fondos. Danos la dirección del proyecto en Kickstarter. La dirección es eduespanish.com slash ks Hay una página, tenemos una página, una página, un website, solo una página que se llama eduespanish.com y ahí también va a haber un link, un botón directo a la campaña de Kickstarter cuando ya la tengamos live. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a Adrián y a Giuseppina y pues nosotros tenemos muchas expectativas de esto, o sea, no solo como una empresa que está siendo muy familiar ahorita ya porque se nos unió a Marilú, pero también porque nos va a dar la oportunidad de lo que hemos hablado ahorita, de poder diseminar esa cultura, esa tradición y el español en sí como lenguaje que es un lenguaje muy popular. aquí en Canadá es uno de los lenguajes que más la gente quiere aprender. Sí, y ya tenemos 1.5 millones de personas que hablan español en Canadá, si bien, si lo comparamos con Estados Unidos la cifra es pequeña, pero en un país de un poco más de 30 millones de habitantes que ya 1.5 millones hablen español, creo que es un paso. Es, es, es muy, es muy, está creciendo mucho el ritmo y la gente asiática también que viene aquí y el lenguaje preferido, el tercer lenguaje preferido para ellos de aprender es el español. Por eso es que Marilú ha tenido muchos estudiantes y la mayoría son de Asia, Corea, China, o sea, a ellos les gusta mucho, pero además el programa va a estar dirigido inicialmente a los viajeros a Latinoamérica y sacamos una estadística ahorita hace poco y sobrepasa de los 6 millones de canadienses que viajan a países de Latinoamérica anualmente. Esa es una cantidad importante. Es una cifra muy importante y la mayoría de ellos se miran muy limitados porque yo tengo muchos amigos que viajan a Latinoamérica y se miran muy limitados porque no saben español y nosotros hemos visto la diferencia cuando algunos de los alumnos de Marilú viajan a México, por ejemplo, vienen súper contentos porque ellos pueden comunicarse, pueden establecer lo que en el Value Proposal de nosotros le llamamos Human Connections en cada uno de los países. Ese creo que va a ser el logro grande de este programa. Y seguramente esta entrevista servirá para que puedan ustedes compartirla con sus alumnos y decir aquí tienen un audio para que pongan en práctica lo que han venido aprendiendo. Gracias, Rubén, Giuseppina, qué buena entrevista, buen contacto porque esto va a engrosar la familia Hispani Lab Kids y un proyecto que busca unir a la familia hispana alrededor del mundo. Giuseppina, para despedirnos. Muchísimas gracias, Rubén, y gracias a mi co-host Adrián desde Miami y aquí nos conectamos desde la costa este hasta la oeste tratando de siempre llevarles los mejores contenidos y las iniciativas de nuestra comunidad. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.